Yo lo pensé un poco, pero no mucho. Y me di cuenta que tenía que comprar un anillo, ponerme un terno y en compañía de mis viejitos vine a pedir tu mano. Pepe. ¿Qué momento para más doloroso? El momento de anestesiar. Yo sé que te mereces algo mucho más costoso, pero es lo único que podía comprar por el momento. Hasta que tenga otro micro. Y otro. Y otro. Pepe. Yo nunca le había pedido a nadie que sea mi esposa. Ni siquiera Isabelita. Yo. Es lo difícil con tener el llanto. Así que... ¿Por qué no le dices a tu ex jefe que se arregle como pueda? Tú no tienes que irte a Nueva York. Pepe, yo... Yo tengo que tomar un avión. Esto es demasiado para mí. ¿Te vas? Sí. ¿Pero vas a volver? Supongo. Eso me sonó que no estás segura de regresar. Pepe, yo no pensé que tú... Hicieron papelón. No, no, fue un papelón. Fue algo... Fue algo muy bonito. Pero no te gustó que pidiera tu mano. No, me encantó. Me encantó, pero... ¿No te parece que salgo pronto? Tú eres la que ibas rápido, Rafaela. Sí. Sí. De verdad, pero... Yo no pensé que tú querías... Mi taxi creo que ya está en la puerta. ¿Te llevo el aeropuerto? No, no, el taxi está bien. ¿Te ayudo con tu maleta? Gracias. Claro. Primero alborotas a mi Pepe... ...y luego lo abandonas como un perro sin dueño. Me dejé explicarle eso. No hay nada que explicar. Todos ustedes son iguales. Cuando algo les gusta, no paran hasta conseguirlo. Luego se aburren y lo tiran a la basura. Anneli, qué pobre concepto tienes de nosotros. Bueno, a mí me describió correctamente. Mi hijo se gastó todos sus ahorros en ese costoso anillo. Y tú le das la espalda. Yo no le estoy dando la espalda. Pero tampoco aceptaste mi propuesta de matrimonio. Me tomaste por sorpresa, Pepe. Tú fuiste la primera en hablar de matrimonio. Lo hice. La verdad es que no sé por qué lo hice. Bueno, si ya tomaste una decisión. Buen viaje y ya sabes que esta es tu casa, querida. Escribe y manda frutas, mi amor. Es un decidido. Señora Lili. Me has decepcionado, Rafaela. Te dije que te iba a ayudar. Bueno, no te preocupes en regresar, querida. Ya sabes que esta es tu casa y vamos a Nueva York a buscarte cuando quieras. Te vamos a visitar. Buen viaje, mi amor. Creo que llegó la hora. Es verdad. Pero a mí no me gustan las despedidas. No tenemos por qué despedirnos. Tienes razón. Esa chica está huyendo de la presión familiar. Si la besaba, se quedaba. ¿Tú crees? Soy tu madre. Yo nunca me equivoco. Señorita, no se asuste, pero parece que nos están haciendo. Pidiéndolo. ¿Qué? Es un micro. Pare, por favor. Pero... Pare. Rafael, te dije que no me gustaban las despedidas. Por eso te voy a pedir que te quedes. Mi propuesta es así en ti. No sé qué decirte. Puedes decirme que lo vas a pensar. No voy a pedir que ya hablaremos cuando regreses. Por supuesto que sí. Lo importante es que... que no perdamos la amistad. Eso. Porque seguimos siendo amigos, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Quieres que te diga algo, Pepe? Te tengo terror a los compromisos. Yo sé que estás ahí como siempre Tan bella, dulce e indiferente El tiempo va dejando huellas En mi vida quizás lentamente Pues la verdad... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!